¡Lucha! ¡Luchas! ¡Lucha! 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 Buenas tardes compañeras y compañeros. Hemos tomado la decisión en junta directiva y asamblea representante de suspender la fiesta de los hijos afiliados en FUSER. Por tal motivo, el dinero presupuestado para esta actividad será utilizado para solidarizarnos con los compañeros de copa despedidos que fueron los que participaron en la huelga. Esta situación la hacemos de manera solidaria con nuestros compañeros. De igual forma, estamos peleando los reintegros de los compañeros que tienen fueros especiales y los demás compañeros que han sido despedidos. Si bien es cierto, todavía el Ministerio de Trabajo y sus funcionarios buscan la forma de notificarme para que corrijamos el pliego de violación. Hasta el momento no han logrado su cometido y nosotros seguimos en la lucha de todos los compañeros despedidos. Compañeros afiliados, seguimos en la lucha y sepan que vamos a seguir para defender los intereses económicos y laborales de todos los trabajadores afiliados a Siela. Esta muestra de solidaridad nos lleva a un mensaje en estos tiempos, ya que no son tiempos para que la empresa realice despidos de esta forma. Los compañeros, hemos estado peleando nuestros derechos, seguiremos en esta lucha. DHL Panamá Corta del Este se solidariza con los compañeros despedidos de copa que participaron en la huelga en el aeropuerto. De igual manera, los trabajadores de DHL Aero Expreso en Tucumán nos solidarizamos con los trabajadores despedidos por ejercer su derecho a huelga. Los trabajadores de Balboa Logística apoyamos a todos los trabajadores de copa que fueron despedidos por la lucha. Los trabajadores de la empresa Copa Daza, del área de carga, nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores despedidos en copa. Que sepan que tienen el respaldo de la dirigencia de Siela, clasista y combativa. Sin lucha no hay victoria, sin lucha no hay victoria. La pelea es peleando, esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. ¡Lucha! ¡Boy y victoria! ¡Lucha! ¡Boy y victoria! ¡Felio y a todos! ¡Felio y a todos!